No hay 31 minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele. Volvemos al caso Asteciano en una de sus derivaciones colaterales. Sí, vamos a hablar del ex subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, que está imputado por haberle proporcionado información que le pedía Asteciano. El abogado defensor es el doctor Juan Fagundes, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Juanita. Bienvenido. Muchas gracias por haber venido. Por favor. Le tocó asumir la defensa de Berriel pocos días antes de la audiencia en la cual se formalizó el caso. El abogado antes era Andrés Ojeda. ¿Le complicó asumir la defensa con tan pocos... dos días, creo que fueron, de anticipación? Un día. Un día. El jueves y la audiencia era el viernes. Uno más o menos en estos casos va leyendo la prensa porque es del metier de uno. Bueno, si bien no sabes todo, pero en este caso se ha ventilado bastante, entonces tenés una idea de lo que está pasando. Cuando el jueves más o menos se concreta el tema, porque la costumbre de uno es que se termine el vínculo con el profesional anterior y después recién se asume. Lo que hicimos fue ir a la fiscalía, pedir una entrevista previamente con la fiscal. Fuimos a la fiscalía en la tarde y un poco a charlar la idea de la fiscal con los datos que teníamos nosotros. Que en esta etapa por lo menos no era necesario entrar en el cúmulo gigantesco de información porque se trataba a la voluntad de la fiscalía de formalizar por tres actos concretos. Si bien podía seguir investigando, nosotros analizamos esos tres actos, nos reunimos con nuestro patrocinado y la posición nuestra o lo que le planteamos fue que no era un momento para nosotros de oponernos a la formalización porque los hechos que se presentaban eran ciertos y estaban comprobados. Hoy por hoy se habla de evidencia y prueba, pero para no confundir a la gente, bueno, estaban los elementos que fundaban lo que iba a solicitar la fiscalía. Vamos a recordar cuáles son esos tres episodios. Bueno, es un tema de una rapiña en una carnicería, un tema de una reunión social vinculada al Partido Nacional donde deriva una denuncia por abuso sexual y un tema del hijo de Aztesiano vinculado a una moto que le habían robado y después la moto tiene algunos problemas. Ahí está. Esos eran los tres temas que se iban a plantear, si bien la fiscal también advirtió que ella estaba estudiando otras cosas que en principio... Pero en esos tres casos, incluyendo el que sería, que parece como rompe los ojos por la gravedad, es el de esa violación que hubo en esa reunión del Partido Nacional, Aztesiano le pidió información a Berriel y Berriel le proporcionó. Sí. Eso es así. Esos son los tres elementos que hay. El hecho presentado es como se presenta, valga la redundancia. En estas audiencias no se discute técnicamente la defensa, no es que, si a mí me parece que sí, que no, porque el artículo... En esto la fiscalía pide someter al sujeto al proceso, vincularlo, y después nos daremos el tiempo, fiscalía y defensa, para ir comentando, viendo si surge algo nuevo o no, viendo si se descarta algo o no, en base a la técnica. Y entonces, por lo tanto, se formalizó y ahora empezaremos el estudio civil de los elementos. Ahí está, para aclararlo, usted dice, no se opusieron porque los hechos que en definitiva la fiscal entiende que son para iniciar la investigación son ciertos, lo cual no quita que haya otros temas que la fiscal está investigando y que eventualmente puedan involucrar a Berriel y por los cuales él sigue como, digamos, esas indagaciones pueden continuar. Sí, claro, porque la formalización es la sujeción al proceso, lo que pasa que lamentablemente hay muchas formalizaciones con prisión, entonces nos retrotraemos al viejo procesamiento, pensamos que ya está todo liquidado, etcétera, etcétera. La posición nuestra es, y también por, que en estos casos no hay prisión, uno no juega con la presión del cliente y de la familia para discutir todo, porque la persona ya está presión, entonces esta sintonía de dejar trabajar a la fiscalía y nosotros poder ir ingresando en el tema y a su vez viendo tranquilamente la posibilidad de que alguna de esas acciones no constituya delito, otra sí, o todas no, o todas sí, bueno, es este momento. Además, en este caso, ni siquiera los delitos que eventualmente se están imputando, que es revelación de secreto, ni siquiera tienen penas de prisión, son multas, ¿no? No, penas de multa. En este caso, con esta tipificación... No, no, no se terminaría en cárcel bajo ninguna... Exactamente. O sea que el objetivo de su defensa no es en realidad eximir de cualquier, de todos los ilícitos a Barriel, sino tratar de minimizar la eventual condena que se le asigne. Si se puede ir eliminando... Y esa es mi siguiente pregunta, ¿minimizar en qué sentido sería? Y bueno, tal vez no fueron tres actos, tal vez fue uno solo que sí puede constituir delito y los otros no. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a entrar a estudiar ahora? Si efectivamente hubo una revelación de secreto, si que el parte sea reservado es igual a secreto, si el reservado en caso de la ley 19.580 de género, etcétera, etcétera, que trata algunos vértices conjuntamente con lo previsto en el capítulo de los abusos sexuales, pudo haberse violado ese secreto, si ese secreto protege todo o protege solo los nombres y la identificación de la persona y no el hecho de una transmisión de información interna, si el decreto que regula la dirección de seguridad presidencial, que dice algo así como en el artículo 6, segunda parte, todos los funcionarios públicos tienen la obligación de brindar información a la dirección de seguridad de la presidencia, en esta última parte, no estoy diciendo textual, porque memorizar no rinde, y juntando todos los elementos, más el propio delito del código, el trabajo del abogado siempre es tratar de interpretar la realidad a lo que el código castiga. Me queda una duda con lo que usted declaraba el otro día, después de la audiencia. Usted decía que en una institución vertical Berriel respondía a un pedido el jefe de seguridad del presidente que a su vez hablaba en nombre del presidente y que en esa institución vertical no se podía negar a dar la información. Sí, estaba hablando de estos ejemplos. Exactamente. En principio. Sí, sí, en principio. La duda que me queda es si la persona, en este caso Berriel, efectivamente no puede negarse, si entiende que algo quizás no corresponde, como por ejemplo entregar información reservada o entregar información personal de alguien que no esté dentro de lo usual o lo que está habilitado, digamos. ¿No podría haberse negado? Yo creo que en la situación de él, si se negaba, seguramente lo destituían en un segundo. Esa es mi convicción, es la convicción de Berriel y es tal vez lo que opinaría cualquiera. Yo no digo que esté bien o malo. No, no, está. Yo te digo que el sentimiento del que está en ese lugar es, si yo no respondo esto, a mí me sacan inmediatamente. No está la valoración en virtud del bien y el mal en esta área. Voy a poner un ejemplo grotesco. Hola, habla fulano de presidencia, inmediatamente apagá, no sé, apagá no, porque eso puede pasar, pero andá y prendé fuego los archivos de tal cuarto. Estoy poniendo una fantasía. Eso es una orden absolutamente ilícita que cualquiera de nosotros, vertical, horizontal o diagonal, sabemos que no es algo que esté ni siquiera en nuestra potestad. O sea, yo no... Es más, está en la obligación de preservar y voy y lo hago. Bueno, ahí hay una destrucción. Eso es muy claro. Eso es bien claro. Eso es lo que se llama recibir una orden ilícita que se ha trabajado mucho en este país por los temas de... De la dictadura. De la dictadura. Entonces, en este caso, y dada la tradición del macanudismo también uruguayo, que acá, repito, es el jefe de seguridad, jefe de seguridad de la presidencia de la república, específicamente del presidente, su familia y todo eso. Bueno... Y eso están los documentos... Sí. Adelante. Están los documentos públicos que firma, ustedes tal vez han accedido a alguno, porque la verdad que este proceso ha sido absolutamente transparente y transparentado, que dice, la firma del señor Asteciano dice, jefe de la seguridad presidencial o de la presidencia. Esos documentos van a la secretaría, a la subsecretaría, a los organismos... Al parecer hay dos tipos de documentos, el que irimió Ferrés en aquella comparecencia en el Parlamento, que decía que el jefe era otro... Sí, dijo que no era el jefe Asteciano, Ferrés. Aludiendo al contrato, digamos, por el cual se había iniciado el vínculo con él, ¿no? Bueno, a ver. Dicho es de Calabria. Hace una semana, en el intríngulis de... Pero vamos a lo de Calabria. Hubo una reunión en el ministerio donde se conoce el jefe de seguridad de presidencia, el señor Asteciano, con el canal del Ministerio del Interior, que es el tercero, el señor Barriel. Ahí dicen, presidencia, él es el jefe, cuando necesita información, el canal con el ministerio es el señor Barriel, ahí se conocen. Ustedes coordinen cómo van a... Está claro que Asteciano era el jefe de la custodia presidencial, para todos, menos para Rodrigo Ferrés. Lo que pasa es que Rodrigo Ferrés fue el que tuvo que dar las explicaciones en el Parlamento. No sé, a nivel de la justicia, cómo opera eso, que el contrato que lo vincula no sea el de ese cargo, justamente, que es el que tiene, en teoría, las prerrogativas de esa función. Yo tengo que confesar que en Derecho Administrativo algo he navegado después de que me recibí, pero tampoco tengo certezas como para ver si hay subcategorías o si alguien pidió licencia y él quedó de jefe. O sea, puede haber pasado, pasan muchas cosas, pero yo me guío por lo que veo. Lo que veo es una firma del jefe y debe de haber, perdón, una resolución de su designación. Hay una carpeta así, donde está conformado todo el elenco que forma la dirección, o como se llame, o el departamento, o la seguridad del presidente. Ahora, cuando se le da la potestad al jefe de la custodia presidencial de pedir información, ¿no está sobreentendido que es información que ataña a la seguridad del presidente? ¿O puede ser cualquier información? Bueno, yo creo que no está definido eso, pero si me lo preguntás a mí, yo te diría, bueno, que en principio son elementos que hay que analizar respecto de la seguridad del presidente o de presidencia. Porque la verdad que el presidente es presidente, secretario, subsecretario. Bueno, pero para definir qué no es un acto con cierta relevancia que de ninguna manera atañe a la seguridad del presidente, hoy por hoy lo tenés que buscar con lupa. Porque hoy por hoy que se ha vuelto una sociedad, lo que por un lado me parece bárbaro, de interpretadores de las cosas, y los medios ayudan, vos vas a tener personas que dicen, no, la seguridad del presidente tiene que cuidar lo que no le peguen un tiro. Y yo te diría, no, va un poco más allá. También va, por ejemplo, en este caso del abuso, sin revelar los datos que yo creo que son confidenciales, desde el cómo, quién, cuándo, dónde, que sin revelar eso, yo creo que al presidente, que fue lo que pasó, cuando salga a la puerta de, a subirse al auto, o salga de su oficina, y van a decir, se enteró de lo que pasó en tal fiesta. ¿Cómo pasó? Digo, estoy hablando con el diario del lunes. El presidente dice, ¿de qué me está hablando? Yo pongo, agarro el papel y hago una cruz en la tele, porque digo, estamos al horno. Pero ahí metimos la seguridad, el concepto de seguridad política, o seguridad, este... Y yo creo que hay cosas que si la población, o cierta parte de la población, a mucha gente no le importa para nada, un presidente que haga en falso ante un evento de esa naturaleza, tiene un problema en su cargo. Ahora, yo entiendo... Esa es la explicación. Está bien, está bien. Y usted es el abogado de Berriel. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en el tema del robo de la moto, del auto, de la moto del hijo de Astesiano, que la moto era robada, es evidente, por lo menos de sentido común, que Astesiano lo pide, no porque el presidente sea de seguridad política, sino porque es su hijo y está preocupado. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahí no se invocó al presidente. Que yo sepa, hasta ahora no. Y no creo que lo haya hecho. Sería ridículo. ¿Y en los otros dos casos sí se invoca el presidente? Sí, sí, claro. En los otros dos sí. Ahí está. Pero hay chats ahora. Sí, sí, sí. Bueno, ahora podemos hablar de eso. Pero antes que nada, una duda que me quedaba. Hubo un cambio de estrategia, cuando asume usted, en relación a lo que se venía haciendo, ¿no? Porque se había, en un principio la defensa era, la rañaga le había pedido a Barriel que se le dé toda la información a Astesiano, ahora pasa a ponerse el centro sobre los pedidos que había hecho el, o que aparentemente, presuntamente habría hecho el presidente de la República en relación a las comunicaciones de Astesiano. Sí, o sea, este... Hubo como... Cuando tú haces una defensa, tú hablas con tu cliente y tratás de ir conociendo los eventos en una escala que te permita descifrar qué hace tu cliente, a qué se dedica, por qué está ahí, cuáles son sus potestades, y cómo se relaciona, y todo lo demás. Como yo había visto ese evento televisivo de la ex defensa, y me había preocupado, en mi fuero íntimo, decir, pa, hacer hablar un muerto no está bien, no cae simpático, y en la estrategia es negativo. Pero eso lo hablé yo conmigo mismo viendo la televisión como colega. Cuando conozco a Barriel le digo, bueno, ¿qué pasa con esto? Me dice, no, no, yo no estuve de acuerdo con eso, yo no dije que había pasado eso. Justo Calabria había salido, creo que fue la semana anterior a la formalización, o el lunes, algo así, que yo había leído, y digo, bueno, ¿por qué no se recurrió a una persona que está viva, que estuvo ahí, para que fuera? Eso sí se puede hacer. Y si yo estuve ahí, y lo que dice Calabria es, vi cómo se presentaron, lo que ya dije recién, y todo lo demás. Y Barriel dice, fue así, fue como dice Calabria. Cuando yo lo conocí, antes de que lo formalizaran, esa reunión breve que tuvimos, me dice, no, no, fue como dijo, dijo, él es fulano, él es fulano, nos dimos la mano, ustedes coordinen el trabajo, ya están presentados, sigamos. Más o menos así, más o menos al estilo de la rañada. Y en las reuniones que ha tenido para aceptar hacer la defensa de Barriel, ¿él le ha transmitido la tranquilidad de que lo que se conoció hasta ahora es lo que hay y que eventualmente no va a surgir ningún otro chat o ninguna, no se va a aparecer ninguna otra cosa que lo comprometa en términos judiciales nuevamente? No, él lo que me ha dicho es que está esto y según lo que conversó con la fiscalía en la entrevista de diciembre, la fiscalía también le puso adelante un expediente de un traslado de un policía que era riverense, que revistaba en Montevideo y que quería volver a Rivera. Eso es lo que yo tengo como información de mi cliente. ¿Qué pasa? Está bien tu pregunta. En este tiempo pueden haber habido otras cosas o no. La fiscal, el método que lleva hasta ahora es yo analizo lo que a mí me llega y yo veo lo que puede ser delito y voy adelante con esto, lo que no se descarta, lo que tengo dudas lo estudio. Esa es la situación. Lo que a mí me llega es lo que está en el teléfono. Lo que le manda la policía, que es impresionante porque... Pero, ¿es la policía la que está haciendo el trabajo de análisis de la información? ¿No es la fiscal que está leyendo todos los charlas? No, no, no. Bueno, si vos me decís trabajo de análisis de la información, yo te digo policía. Porque es la que lo descarga, la que selecciona, la que... Pero entonces no existía... La que estudia, desde el punto de vista jurídico, la importancia o no de eso, es la fiscalía. ¿Hay una selección de la policía? No lo sé. Perdón. Pero lo acabo de decir. No lo sé. Pero no es menor. Porque se está investigando el Ministerio del Interior. Usted dice que la policía... Pero eso pasa siempre, o sea... No, bueno, pero es parte... Antes... Ya es de la discusión. Lo que estaba en el teléfono astesiano, sean audios, texto, imágenes, toda la información, se recuperó y se trasladó toda o hubo parte que se quedó afuera y la fiscal no llegó a verlo. Se supone que tienen... Que si se pide toda la información, tiene que ser toda la información. Toda. Si se pide toda la información que vincule a astesiano con Berriel, darán solo esa. Creo, por lo que escuché en la prensa, que hubo un acuerdo de que no se revisara la información entre el presidente y Berriel. Creo que es así, que está dispuesto eso. Bueno, si hay ese acuerdo, esa información, más allá de que la veas, para descartarla, ves. Pero no la podés. ¿Pero no existió de su parte, entonces, una pregunta concreta a Berriel que diga, hubo alguna otra falta en su ejercicio que esté vinculada a astesiano o no que yo deba conocer? Esa pregunta usted no se la hizo a él. Claro, yo le dije, no se la dice así, tan correctamente, pero en el fragor de la cosa, digo, va a saltar alguno. ¿Va a saltar algo más? ¿Y qué contestó Berriel? No. Pero, información se da, se da de todas las oficinas. Me queda una duda con lo que recién le preguntaban Nico y Leo. ¿La policía está filtrando información más allá de las conversaciones reservadas? Filtrando, quiero decir, leyendo y diciendo esto no, esto no, más allá de las conversaciones que quedan explícitamente reservadas. Pero si vos tenés un teléfono y te dicen, las conversaciones con el presidente, afuera. Afuera. Está bien. Te tenés que chocar con la conversación. ¿La ves? Sí, es con el presidente, pero ya la viste. Es el funcionario que tiene que tener la ética de separar eso y callarse la boca. Pero más allá de eso, ¿hay otro tipo de filtro que está poniendo la policía? ¿O solamente ese que está previsto, que está pedido expresamente por la fiscalía? Sí, por lo que sé, todo. Bien. te imaginarás que yo con un día lo que hago es ir a hablar con la fiscalía a ver con qué me voy a encontrar. No le voy a decir, ah, quiero acceso a la carpeta porque sería, ¿cómo te podría decir? Un grito a la nada. ¿Pero ya lo pidió? ¿Ahora ya con más tiempo? No, no, hoy está haciendo el acuerdo. Yo salgo del juzgado y ya había dos eventos vinculados a este asunto que uno mereció o va a merecer una audiencia, no sé si es hoy, mañana, con este muchacho que fue a visitar al padre. Leal, Gustavo Leal. A su vez una denuncia a una abogada que se presentó para vender influencia o como se llame y hoy parece que hay un acuerdo con Azteciano. Tranquilo. Tranquilo. Entre los chats que se han dado a conocer, MBD Noticias sacó hace unos días otro chat entre Azteciano y Berriel en el cual se invoca al presidente de la República en relación al caso Ponce de León del cual la fiscal Fosati ya ha dicho que le parece... Estuvo, creo que se citó Sí, sí, hasta declarando. En principio eso no va a tener mayores consecuencias a pesar de esta comunicación que se dio a conocer públicamente. No, hay... pero... ahí es... la esposa del presidente sigue teniendo custodia porque es parte de la familia del presidente haya una separación física o no. Nosotros no sabemos. No es que no nos tenga que interesar pero en este país tratamos de esas cosas... Ella no puede pedir que no se la... que no se comparta la información de hacia dónde va, a qué hora... Bueno, si me haces esa pregunta vos me podés pedir que tal vez yo no entre a un shopping o no tenga una cercanía pero no que no esté. pero que se comparta la información de a dónde va, a qué hora viaja, el vuelo, con quién... Pero es un tema de seguridad. Usted dijo al pasar habló del macanudismo uruguayo creí ver ahí una crítica de la manera en que todos nos pedimos gauchadas unos a otros. ¿Usted cree que...? Hay ambientes, ¿no? Hay franjas. Por eso. Hay franjas solidarias que son los más hermosos del mundo. Pinchás y sale un tipo medio en el campo ya con un gato porque te ve que estás rejándote, bueno, el cuero cabelludo en este caso pero eso es hermoso. Ahora, che, no me sale la jubilación. Bueno, yo te mando con el gerente fulano que iba a la escuela con mi hijo porque es así, además. No estoy hablando... Después está la coima. Después está el delito y la joda. No podemos meter todo en la misma bolsa. Nuestro Estado, nuestro funcionamiento, el Estado ha sido un funcionamiento de barrio. A veces con delito y a veces de... Macanudo. Dale, vení, sí, no te comas esa cola. Ah, me van a internar. Bueno, yo hablo con uno que te pongan una pieza cosa. Yo qué sé. ¿Va a citar al presidente? ¿Es necesario? Yo espero. ¿Es necesario? Hoy no lo sé. A ver, si todos empiezan a decir que no, que no, que no, que no, que no, y yo tengo algo que me demuestra que sí, si a mí me vienen con un ómnibus con un elefante adentro y yo sé que eso no es así y sé que la llave está en el que se supone que... Y yo, yo tengo que defender a mi patrocinado. Ojo, lo vengo aclarando siempre porque no van a sacar, calculo yo, lo puede hacer, pero no creo, la foto del presidente yendo a declarar. Eso se hace una declaración en su despacho o por informe. Ya sucedió, de hecho. ¿Cuánto más fácil hubiese sido decirle que no abastecían los pedidos a estar pasando por esto ahora, no? Y bueno, es como que a vos te digan que a determinada persona en una nota no la nombres y vos decís la voy a nombrar igual porque yo soy periodista, voy para adelante y te van a echar. No hablo de este canal, hablo de un ejemplo con un periodista. Ya puse el ejemplo del policía, si yo voy y le digo a la fiscal enterrada de cabeza, peteco, porque está hasta las manos, dale, vamos arriba, a mí me tienen que arrancar a sacar el título y quemar en todo allá. ¿El presidente se manejó en el plano del macanudismo en este caso? El presidente se maneja en el plano político, cada vez que va a hacer una inauguración se le acerca una viejita, se le acerca a alguien, toma esta cartita, cosa o cosa y en una de esas fue la de la carnicería. Che, Tomá, vos, conseguime, estamos acá, dale rápido, a ver si eso está en zona 3, tomá, te mando la foto, hay una investigación de la rapiña. ¿Y en el caso de Marcelo Abdala? Marcelo? Abdala, el presidente del PIT-CMT. No, eso está descartado. Las cámaras, CBT, STV, de Montevideo y todo eso, tiene acceso directo a la presidencia. Eso fue un tema de abastección. Muy bien, Juan Fagundes, abogado penalista, defensor de Jorge Berriere, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, nosotros...